Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de la Terror con Nightmare y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de esta Nightmare haciendo una pose de batalla con su espada en su mano derecha como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo, el cual es un coche deportivo Nissan Skyline de los años 90 y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos verla con su versión de Masterpiece en un comparativo en modo robot, y acá podemos verla en su modo robot en primer plano bueno, acá podemos verla en su modo vehículo visto desde el costado izquierdo bueno, y acá podemos verla en su modo robot bueno, acá podemos verla también en su modo robot bueno, y acá podemos verla en su modo robot visto desde la parte posterior, la parte trasera acá podemos verla en su modo robot visto desde el costado izquierdo Y acá podemos moverla en su modo robot visto desde el costado derecho Y acá podemos moverla también con su espada en su modo robot Bueno, acá podemos moverla vista de espalda en su modo robot también Y acá podemos moverla desde el costado izquierdo y desde la parte posterior en su modo vehículo Y acá podemos moverla también desde la parte posterior en su modo vehículo Y acá podemos ver la vista desde arriba Y acá podemos ver la vista desde arriba y desde la parte posterior Bueno, acá podemos verla desde la parte posterior en modo vehículo Y con su espada guardada debajo de su paragolpes trasero Bueno, y acá podemos verla en su modo vehículo Con su parte trasera levantada Y podemos ver que tiene aquí unos ganchos de ataque instalados Bueno, y acá podemos verla desde abajo en modo vehículo Y podemos ver ahí que se puede apreciar su cara Y se puede apreciar aquí guardada su espada Bueno, y acá podemos verla en unos comparativos aquí con Wheeljack También de Rise of the Beats Con Hot Rod Studio Series de Transformers de Last Night Y con Razor también de Rise of the Beats Y bueno, y acá podemos verlo en unos comparativos de tamaño en modo vehículo Con Hot Rod de Transformers de Last Night Iron High de Studio Series 86 Y con World Rider de Legacy Y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, cami fuera Chao Chao